Música Empezamos el programa de esta noche con Carmen Sabater, que es profesora de Sociología de la Universidad de la Reja. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Víctor. Le hemos invitado al programa para hablar un poco de las encuestas, siempre que hay una cita electoral se habla mucho de las encuestas, pero en los últimos años todavía más. ¿Ha cambiado la manera de hacer las encuestas? ¿Nos podemos fiar menos de las encuestas? ¿Qué ha cambiado para que se hable tanto ahora del resultado de las encuestas? Bueno, cambiar no ha cambiado tanto la cosa, ha cambiado más la situación política y eso puede influir en las respuestas de los votantes, porque además antes teníamos dos partidos y ahora tenemos cinco, y es mucho más difícil extrapolar los resultados. Pero cambiar siempre, las encuestas políticas siempre han sido especialmente complicadas. Siempre había que jugar con menor margen de error en las encuestas, siempre había que hacerlas de forma más delicada, vamos a decir que había que hacer más encuestas. Siempre ha sido un fenómeno complicado, pero hay que reconocer que en los últimos años aún es más complejo. ¿Cómo se elabora una encuesta electoral? ¿Qué muestras elige? ¿Qué parámetros hay que tener en cuenta elegir una muestra para que sea lo más representativa posible? Pues hay que tener en cuenta el nivel de confianza, que es toda la población que tenemos que tener representada, normalmente son 95%, con lo que se juega y el error muestral. Que en el CIS, por ejemplo, es 1,97, puede ser hasta 3, pero si baja el error, el error es la diferencia entre la medida de la población y la medida de la muestra. Lo que se puede distanciar una medida de la otra. Entonces jugamos con menor error muestral, siempre. Y la desviación típica, que no haya mucha dispersión en los resultados, cosa que jugamos con una población bastante dispersa en este caso. Me imagino que uno siempre intenta obtener respuestas de diferentes sectores de la población, tanto social como demográfico, ¿no? Efectivamente, por eso se juega con muestras que son, bueno, la cuota del CIS es polietápica, estratificada por conglomerados. Y esto lo traduzco, porque queda un poco raro, lo traduzco. Estratificado, quiere decir polietápica, es que tiene diferentes etapas. Estratificado quiere decir que hay cuotas, diferentes estratos, denominamos nosotros, que hay estratos por género y por edad. Entonces así la muestra es una fotografía lo más posible del universo. Y se juega por conglomerados, se eligen diferentes ciudades o municipios de España, de tal manera que es una muestra representativa de toda la geografía española. Cuando se habla, Carmen, de la cocina, se habla mucho cuando se hacen las encuestas del CIS, se habla de la cocina, todas las encuestas, ¿a qué nos referimos? ¿Qué significa cocinar las encuestas? Cocinar las encuestas es no presentar los resultados brutos, sino tener un tratamiento estadístico posterior. Y entonces lo que hacen, por ejemplo, es aproximar la intención de votos o la simpatía de la gente que no ha votado y el voto saldría. Porque hay un 40% de personas que deciden su voto durante la campaña electoral, pues este 40% va a decir que no sabe qué votar, está indeciso. Entonces lo que hacen en el CIS o lo hacían, ya dicen que no lo hacen, es presentar como indicadores indirectos la simpatía de voto o la intención de voto, del voto o recuerdo que denominamos, que es lo que se ha votado en anteriores elecciones. Y entonces, claro, esto excede, por eso quizá el PSOE ha tenido tan altos resultados en esta ocasión, porque el recuerdo de voto ya marcaría una tendencia superior a la que parece que van a dar las encuestas actualmente. Es un poco intentar predecir cuál va a ser la reacción del votante todavía indeciso, ¿no? Claro, claro. Entonces, para preverlo, pues se marca incluso la situación política como está, la situación económica. Se juega con otros indicadores que no son los indicadores directos de intención de voto como tal. Pero cuando damos intención de voto, para explicarse a los espectadores, es cuando una persona sabe o contesta directamente al partido que va a votar. Sí, efectivamente. Es la intención de voto el partido al que votaría en las próximas elecciones generales. Se pregunta literalmente. ¿Y cómo se mide la simpatía hacia un partido? Pues se mide preguntando la simpatía. ¿Con qué partido simpatiza usted más? Sí, simplemente. Y luego el recuerdo de voto es preguntarle cuál ha sido su voto en anteriores elecciones. Efectivamente, sí. ¿Cómo podemos leer las encuestas? Porque a veces se habla mucho de tendencias, que las encuestas marcan tendencias muchas veces más que una foto fija o un resultado final. Las encuestas se puede leer, bueno, de forma dinámica lo leen en el país y en el periódico, por ejemplo, que tienen un promedio, una media ponderada y las va leyendo en función del tiempo. Y presentan las encuestas más actualizadas como una media de lo que realmente va a ser. Así lo presentan, de una forma dinámica, se leen las encuestas. Pero esto es un tratamiento que los sociólogos no apoyamos demasiado, porque, claro, las encuestas son muy heterogéneas y es difícil obtener una foto. Preferimos las fotos fijas porque son más fiables que las fotos dinámicas, porque pese a que te den ese dinamismo, estás mezclando muchas veces encuestas excesivamente heterogéneas, la verdad. Muy diferentes. Hablamos siempre de las encuestas electorales, Carmen, pero ¿para qué se utilizan las encuestas más allá de las electorales, que son las más mediáticas, las que más hacemos referencias, pero el mundo de las encuestas, ¿para qué se utiliza más? Bueno, se puede utilizar mucho para hábitos de consumo también, para todos los medios de comunicación, para ver la fidelidad de los medios. Es muy famoso el estudio general de medios, por ejemplo. Los barómetros del CIS nos acercan no simplemente al tema electoral, sino a todos los temas políticos, económicos y sociales de actualidad. Yo creo que hay que tener un poco una fotografía de las realidades sociales que ocurren, de la realidad social tal y como transcurren. Entonces las encuestas nos vienen bien porque nos dan información de nuestro entorno. Y además es una información directa que da a las propias personas, no es una información periodística simplemente. Yo creo que sirve muy bien como apoyo periodístico. Pues Carmen, ha sido un placer charlar con usted esta noche para hablar un poco de cómo se elaboran esas encuestas, que es verdad que por la ley electoral dejarán de publicarse, ya hasta el 10 de enero podremos ver las encuestas luego a pie de urna, que se pueden saber una vez que estén los resultados. Pero gracias por habernos explicado un poco para que todos entendamos cómo se elaboran las encuestas electorales. Ha sido un placer. Vale, gracias a vosotros. Y el placer es para mí. Nosotros hacemos una pausa para la publicidad y enseguida analizamos el debate electoral de anoche con los compañeros de la mesa de hoy en la tertulia. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! Ya estamos de vuelta de la publicidad con la mesa de tertulia de esta noche de martes. Está con otros Paco Martín López. ¿Qué tal, Paco? Buenas noches. Jorge Rubano, buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Julio Revuelta, buenas noches. Buenas noches. Carmen Olabonaga, buenas noches. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a hablar, entre otros temas, del debate electoral de anoche, ese debate a cinco con los candidatos a presidencia del gobierno de los partidos con representación nacional, o sea, de ámbito nacional, que tienen representación en el Congreso de los Diputados, Partido Socialista, Partido Popular, Ciudadanos, Podemos y Vox. Una valoración así un poco general, antes de entrar en materia. Paco, ¿tú cómo viste el debate? Yo creo que si cogemos una moviola y la echamos hacia atrás, pues estamos igual que meses atrás. Esa es la impresión que tengo del debate. Yo creo que no ha ganado ni uno, ni para mí, ni para mal. Todos iban contra Sánchez, evidente. Todos los... Era el enemigo adversario político a batir. Ni fu ni fa. Ahora, tampoco él se escabulló mucho en las respuestas comprometidas. No quiso tampoco meterse mucho. Yo creo que Casado y Rivera hicieron un pequeño ricirrafe en un momento dado, que no sé a qué venía a cuento, que incluso llegó a decirle Casado a Albert. Creo que te equivocas de adversario, ¿no? Llegó a decirle, ¿no? Y Iglesias, en su tono, un tanto episcopal, en esta emisora de tele, se puede decir. Y Abascal lo tiene claro. Este no va a pactar con nadie, porque claro, nadie va a pactar. Abascal no pacta ni con su padre. Entonces, estamos en una situación que el día 10 por la noche, pues no sé qué vamos a hacer. Dije hace dos programas, creo recordar, que en febrero había elecciones. Ay, por favor. Por Dios. No nos equivocamos mucho en este programa. Jorge, ¿tú cómo viste el debate? Bueno, para mí, como espectador, yo creo que no fue un debate, fue un meeting a cinco. Es decir, yo creo que el formato de debate que se pretende utilizar es demasiado encorsetado, no deja espacio a las propuestas y cada uno fue allí, soltó su pequeño meeting, algún rifi-rafe, pero la verdad es que no salen las propuestas que de verdad importan a la gente. A pesar, incluso, de que los moderadores intentaron situar algún elemento importante que la gente demandaba, que hablaran más de pensiones, que hablaran más de empleo, de economía, al final cada uno se ciñó a su guión, algunos de manera muy concreta, y bueno, pues nos dejaron un poquito con las ganas. Hay un elemento, bueno, hay una falta de altura, evidentemente, en todos los candidatos que son a presidente del gobierno. Uno, vamos a decirlo solamente, hay una falta de rigor en algunas de las afirmaciones que se hicieron y otras, hay algunas con una ignorancia absoluta de los temas que se lanzaron. Parecía que estaban, bueno, pues en el bar diciendo que todo valía, sin saber que al día siguiente, bueno, o ese mismo día, se les iba a analizar algunas de las cuestiones que plantearon. Yo creo que ha dejado un poco el nivel un poco bajo. Oye, perdóname, Jorge, cuando has dicho eso de los políticos, de baja altura, ¿qué crees, que hay que cogerles a los cinco y mandarlos a su casa y buscar otros? Pues en este país no soy el único que lo dice, que, bueno, que faltan verdaderos políticos con vista a futuro. Es decir, ahí cada uno jugó las cartas de su partido. Hemos llegado a esta situación, en mi opinión, porque cada uno siempre juega la parte partidista, es decir, nadie reconoce algo de verdad en el adversario o en el contrario, o en el que está al lado, y por lo tanto, todo el mundo se enroca, y si en una partida las dos partes se enrocan, pues la partida muere. Yo quiero decir, ahí todo el mundo iba a asegurar a nadar y guardar la ropa, y por lo tanto, yo veo un mal panorama para el día 10 por la noche o el día 1. Pero que no has contestado mi pregunta. Te he dicho que sí, que hay mucha gente que piensa lo mismo. Y te ha contestado. A mí me pareció un tostón, ¿qué queréis que os diga? Y lo vi hasta el final, y luego me quedé incluso a las declaraciones que iban haciendo cuando estaban saliendo, y me pareció un auténtico tostón. Cosas que me llamaron la atención. Empezó por Sánchez, no miro a nadie, no se comunicaba con nadie, todo el rato a los papeles, ya lo digo por tema de educación, de cuando te están preguntando algo, yo creo que debes mirar a tu interlocutor. No contestó a ninguna pregunta significativa que le dijeron, que es muy fácil, sí o no, no contestó a nadie. Efectivamente, Iglesias, en su tono tranquilo, sosegado, que también lo hizo Abascal, también empleó el mismo tono de tranquilidad y moderación. Rivera parece el mago de O, sacando artilugios, que si la Doquín, que si la esto, que si lo otro, en fin, me pareció un poco como muy televisivo, ¿no? No, ese estilo de Rivera. Sí, bueno, ya, sí, que estamos acostumbrados, pero que la primera vez te choca, pero claro, cuando ya le ves esto, pues ya el efecto que quiere tener, pues claro, se diluye. Casado creo que estuvo en algunos bloques, bueno, por llamarlo bloques, porque estuvo en algunos tramos, digamos, más brillantes que en otros que desapareció un poco, y me falta, bueno, ya están todos. Dice, decís de los moderadores, los moderadores yo creo que podían haber presentado y haberse marchado, porque cuando iban presentando los bloques, ahí todo el mundo hablaba de todo, menos de lo que se estaba preguntando. O sea, que en realidad, no tampoco, como les dijeron, bueno, pueden hablar de todo, no recondujeron un poco para los bloques, con lo cual yo creo que algunos de estos se quedaron un poco, yo por lo menos sin saber qué es lo que pensaban los candidatos. Julio. Bueno, pues yo, como no tenía grandes expectativas, no por nada, sino porque un formato de debate a cinco es muy complejo, y yo creo que no se trata tanto de ganar, porque eso no suele ocurrir nunca, o ganar claramente, como de no hacerlo mal, de no perder, y luego cada uno se suele centrar, eso lo hemos hecho todos, en el mensaje a tus electores, para consolidar tu voto, y si puedes ganar algo en el campo, sobre todo de los indecisos, porque robar votos en un debate a estas alturas tampoco es fácil, pues el objetivo estaría cumplido. Y si lo vemos desde ese punto de vista, no desde el punto de vista de divertimento televisivo, o de apasionado, no, porque eso no se va a dar, yo creo que los dos extremos, que tienen las ideas más claras, el mensaje más simple, no es que tengan las ideas más claras, es que su mensaje es más sencillo, y está muy dirigido a un espectro mucho más concreto, tanto a Bascal como Iglesias, creo que son los que más rendimiento han sacado a este debate. Los otros tres, tanto Sánchez como Casado como Rivera, tienen mensajes más complejos, entre ellos tenían que intentar comer terreno al contrario, en el caso de Rivera le pegó a todos, porque como es el que lo tiene peor, y tiene que mejorar sus expectativas, era el que tenía el debate más difícil, y yo creo que acabó siendo el peor de este debate, por lo tanto yo creo que tanto Iglesias, como Bascal fueron los más prácticos para sus intereses, y el que lo tuvo más difícil y peor resultado fue Albert Rivera. Bueno, así han visto en la mesa el debate, vamos a recordar cómo lo vieron ellos, los cinco candidatos que después de terminar el debate, comparecieron ante la prensa, para hablar de su reacción ante este debate. Un gran ejercicio de democracia, y espero haya aclarado muchas de las dudas que puedan tener los indecisos para el próximo 10 de noviembre. Me voy muy satisfecho del debate, sinceramente creo que no ha habido ninguna acusación que no se haya contestado, y por desgracia me voy con muchas preguntas que yo he formulado sin contestar, y creo que somos los que más hemos hablado de las preocupaciones reales de la gente, de la política social. Me siento lógicamente satisfecho, contento, me gusta, vaya, no voy a esconderme, me gusta el parlamentarismo, pero también me gusta debatir. Contento con el debate, ojalá hubiera más, y ojalá podamos hacer una ley que haga que los debates sean obligatorios. Nosotros estamos muy satisfechos con el debate, fundamentalmente porque creemos que por primera vez, y sin la manipulación o la distorsión de otros partidos políticos, o de los medios de comunicación, en ocasiones hemos podido hacer llegar nuestro mensaje a muchos españoles, de una manera directa. Bueno, esas eran las primeras declaraciones de los líderes políticos que compareceron en el debate, después algunos de ellos fueron hacia las sedes para encontrarse con los afiliados y simpatizantes. Si os parece, vamos a hablar un poco de cada uno, hemos hecho un mix ahora, pero podemos hablar un poco de cada uno. Empezamos, si queréis, hablando por Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista, y presidente de Gobierno en Funciones. ¿Cómo lo visteis vosotros así a grandes rasgos? Julio, si queréis, empezamos por ti ahora. Yo creo que tuvo de bueno que fue el centro del debate durante mucho tiempo, porque a él es al que todo el mundo le interpelaba, y por lo tanto eso le da esa imagen de liderazgo, de presidente, y eso siempre es positivo. También creo que en la parte buena, creo que es el único que alguna de sus propuestas han sido más debatidas posteriormente, que no se hicieron demasiadas propuestas en el debate, pero en cualquier caso las que se hicieron pasan muy diluidas, y sin embargo él, por ejemplo, en el tema de Cataluña, con el tema de recuperar otra vez el que un referéndum ilegal sea, la convocatoria sea delito, algunas cosas que hizo, y a veces que las enumeraba muy seguidas. En fin, yo creo que eso no lo hizo mal, y sí se ve a alguien que puede llevar adelante un gobierno, y lo que creo que tuvo peor fue lo que tú decías, Carmen, lo no verbal, su expresión no verbal, todo el rato, con la cabeza, cabizbaja, estaba enredando ahí con los papeles, sin mirar a nadie, sin empatizar ni con el público, ni mirar tampoco a sus adversarios, a mí me parece que eso no es nada bueno en un debate. Incluso, vamos, a mí me llamó la atención porque cuando la estaban interpelando y tal, o sea, era como los abuelillos, cuando están gruñones, que por deblova gines van diciendo, uy, 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 pues esto iba así, con caras y con gestos contestando. Yo la verdad que cuando, porque creo que empezó la intervención, ¿no? No, empezó Iglesias, ¿no? Iglesias, bueno, pero cuando su primera intervención, que directamente fueron a Cataluña, cuando nada más empezar, dijo que el problema de Cataluña no era un problema de independentismo, sino de convivencia. Cuando estábamos viendo en las televisiones de al lado lo que estaba pasando, cómo se estaban pegando a la gente, a los invitados que iba a lo de la princesa, a los premios que impartía la princesa de Gerona, yo me quedé, la verdad, sin palabras, o sea, que seguimos pensando que es un tema de convivencia y no de independencia. Yo, claro, pienso, ¿cómo se puede resolver esto cuando se tiene esta idea? Luego, cuando le preguntaron con quién iba a pactar, que ahí Iglesias sí que insistía y me pareció muy bien, que decía, oye, la gente quiere saber con quién vamos a pactar para la hora de decidir su voto. Pero no contestó jamás. No contestó, y le dijo, sí o no, que es muy fácil, a Rivera tampoco le contestó con el tema de los seres, iba a dimitir, lo que dices tú de hacer otra vez lo del delito, de esto, bueno, esa ley la quitó, estaba puesta, la quitó Zapatero y él votó en contra de esa ley. Pero yo me fijo en las cosas que luego tienen una cierta trascendencia o relevancia del debate, si lo que digan... Ya, pero quiero decir que son contradicciones, que la gente tiene memoria y la gente se acuerda como decir. ¿Tú crees? Bueno, pues si no estamos aquí para recordarlo. Tiene que gobernar la lista más votada. Ahora, porque cuando le tocaba al PP, dijo que ni hablar. Claro, es que la gente no es tonta y la gente se acuerda de las cosas y no se puede decir hoy una cosa y mañana otra. Yo hoy digo una cosa como presidente del PSOE y mañana puedo decir otra porque estoy de presidente de Madrid. pero eso no es un análisis del debate, eso es debatir con él. Es que me gustaría, me gustaría. Eso es debatir. Le invitamos cuando quieras en esa entrevista. Jorge, ¿tú cómo viste a Pedro Sánchez? Pues yo no lo vi bien, vamos a decirlo de esta manera. Yo creo que un presidente, primero lo gestual, es verdad que es muy importante, estuvo francamente mal. Yo creo que de un presidente del gobierno en funciones o no en funciones, yo creo que se espera otra posición y es verdad que es seguramente el que más incómodo está en los debates. Esto ya ocurrió otra vez, a mí me sigue pareciendo que es el que peor lo lleva y luego hay cosas que a mí me parecen que no encajaban. Es decir, una parte, bajar el tono y contestar de una manera afable y de repente subir el tono y hacer anuncios, a mí esa palabra me llamó muchísimo la atención. Anunciar como si fuera el viernes el consejo de ministros, yo anuncio, a ver, usted está en un debate, no anuncia propuestas, yo hago la propuesta, si salgo elegido, si gano, pero anuncio, anuncio como si lo fuera a hacer efectivamente. Es algo que a mí me chirrió bastante. Y luego hay algunas cuestiones que un presidente del gobierno tiene que saber que le van a preguntar y tiene que ser lo suficientemente valiente, por eso digo la falta de altura para situar y decir de verdad, yo sé que es difícil en un debate de este estilo, pero decir las cosas y llevarlas preparadas y hay ciertas preguntas que hay que responder. No la de con quién va a pactar, porque eso, yo creo que eso no lo sabe responder casi ningún partido, porque primero, no les interesaba ayer, Eso bien, ahí estoy de acuerdo. Pero es verdad que uno pacta, pero es que aquí en España no se entiende el pacto, no, no, tú pactas si haces lo que yo digo, no, no, el pacto es juntar programas, elaborar proyectos y llegar a un acuerdo cediendo a ambas partes, pero no, aquí nadie se mojaba y evidentemente esa respuesta no se puede plantear, pero hay algunas otras que debería haber tenido una posición mucho más clara y mucho más firme en alguien que es presidente aunque sea en funciones. Fíjate si está seguro de que va a ganar las elecciones si va a ser presidente que empezó a enumerar cargos y carguitos vicepresidente de la igualdad, de la familia, solamente de economía, solamente le faltó el ministerio de chinchas y pulgas, en fin, fue terrible y respecto a lo de los pactos, hombre, Iglesias yo creo que va a ir a Lourdes para ver si por favor, por favor, hagamos un gobierno de coalición como sea, es decir, ya no... Estamos con Sánchez, no con Iglesias. Ya, ya, me refiero Iglesias con Sánchez, que es que ya fue terrible, le pedía por favor casi de rodillas parece que se lo pide. Sánchez nunca le cogió la mano, si os dais cuenta en ningún momento... Luego de tal forma le cogió unos guiños pero muy suavemente hicieron tanto casado como Rivera, decir, hombre, dejó un poco la puerta abierta, pero claro, el día 10 por la noche a ver cómo lo planteamos. Estuvo, de tal forma, muy presidencialista, presidencialista porque estuvo todo el rato diciendo, más de lo que lo que iba a hacer, estuvo todo el rato diciendo lo que habían hecho en estos meses. Bueno, pero eso es una... Él se tiene que distinguir, yo soy el presidente y los demás, bueno, pues no, los outsiders, ¿no? Y lo dijo mal. Eso es a lo que me refiero. Encima, que eso lo tiene... si tú preparas lo que has hecho estos meses, al menos, llévatelo rato y dilo bien, no se puede equivocar. Yo creo que dijo cosas que iba a hacer y lo has hecho. También, en el totum revolotum metió todo. Pero fijaros, de un debate, al final lo que quedan es unas imágenes, unos momentos, y criticamos mucho, por ejemplo, el tema de las propuestas, pero luego cuando los medios de comunicación sacan cada uno su resumen, pues sacan. De resumen de Rivera, el rifi-rafe con Abascal de los chiringuitos o no sé qué y el ladoquín. Es que es así, es decir, la selección de momentos es lo que marca, al final, un debate. Y Sánchez, lo que creo que, según mi entender, a lo que fue, es a dejar claro que él era el presidente y que él es el solvente y el que puede seguir siendo presidente de España. Y con eso, yo creo que era suficiente porque entrar a responder a nada, tenía todas las de perder. ¿Dónde le quisieron llevar? Y a mí lo que no me parece bien es que meta la cabeza y ni siquiera mire. Pero que no responda a algunas cosas, pues bueno, ¿qué va a decir? Pues la verdad, por una vez. Bueno, pero eso aplícalo a todos. Sí, a todos, por eso digo, la verdad por una vez. La verdad a veces se disfraza. Claro, por eso. Se le pone un pelo. Bueno, vamos a hablar ahora de Pablo Casado, el líder del Partido Popular, llega al debate dispuesto a intentar convencer a estos indicios y sobre todo a frenar el ascenso de Vox según las encuestas que le permitirían esa remontada del Partido Popular y liderar una alternativa a Sánchez. Empezamos por ti, Jorge, si quieres ahora. ¿Cómo veis esto a Casado? Hombre, lo vi plano, es decir, muy condicional, lo que le habían dicho que tenía que decir, lo dijo, mantuvo el tono. Sí que en algún momento sí que perdió un poquito la compostura y ya empezó a liarse como se lió la otra vez y luego cuando hacían las paradas o cambiaban de tema volvía otra vez al momento. Es decir, yo creo que lo vi, bueno, pues eso, un poquito, un escalón más bajo, es decir, quizás sin esa aspiración de lista, de candidato que aspira realmente a tener una mayoría, se le notaba mucho en el papel yo tengo que, bueno, voy a quedar segundo y mi papel es no llevarme mal con quienes he pactado, por ejemplo, a Andalucía para, bueno, pues no facilitar el día después. Es un poco la imagen que a mí me transmitió. Yo creo que tiene metido en la cabeza los 100 escaños y a partir de ahí que sale ese que pueda, ¿no? Yo creo que hay idea y desde ese momento no quiere decir absolutamente nada más. Es lo que piensa. Ahora, hay que tener en cuenta que la subida de Vox empieza en parte del PP y parte de Ciudadanos. Es decir, no es una cosa, yo creo que pocos votantes del PSOE se van a pasar a Vox. No lo creo. Entonces, él plantea, es decir, en ese listón de los 100 escaños que es lo que parece que le dicen al oído las encuestas más favorables y no quiere entonces entrar en ninguna batalla más. Sí que es verdad, como dices bien, que hemos comentado antes que intentó hacer una especie de pequeño conato con Rivera que es cuando le dijo compañero, que te equivocas de enemigo. Y le dijo que te equivocas de incontincante. es verdad, sí. Pero de todas formas, a mí me hace gracia porque están gobernando en varios sitios juntos, pero también es gracias a Vox y a Vox parece como que nadie lo que es el innombrado y nadie... No, donde gobiernan siempre es gracias a Vox. Por eso te digo, pero sin embargo, cuando ayer estaban debatiendo, parece como que no existiera, como que nadie se quiere juntar a ellos. Yo ya he dicho que me ha parecido que estuvo, por ejemplo, en el tema de Cataluña, en el tema de la Constitución, ahorita a mí me gustó y cuando le preguntó al presidente me gustó. Pero luego, la verdad, sí que es cierto que en otros bloques o aunque se hablaron de otras cosas, ahí sí que lo vi como que se perdía un poco más. Yo comparto la opinión. Yo creo que estuvo bastante conservador, no cometió grandes errores y mantuvo un tono medio razonable y sí tuvo algunos momentos más brillantes, sobre todo se le nota que se encuentra muy cómodo en el tema de Cataluña y cuando Cataluña salen los pactos, es decir, ahí está él, lo tiene más claro, lo tiene muy bien dominado, arrincona más a Sánchez que es lo que a él le interesa. En otros momentos, yo creo que por eso le dice, no te equivoques de adversario, hubiese peleado más con Rivera si hubiese habido más igualdad, pero es que él ya ha llegado, Casado ha llegado al debate ya como líder de la derecha o de las derechas como dicen ahora, indiscutible, ya no hay una alternativa en Rivera, Casado es el único que es alternativa a un posible gobierno del PSOE y de Sánchez, yo creo que eso lo tiene interiorizado y a partir de ahí, bueno, pues donde se encuentra cómodo se nota que lo hace muy bien y cuando no, pues intenta pasar, yo creo que fue más a no perder que a ganar mucho. El problema es que si los votos de Ciudadanos, los que tenga, nunca alcanzará la presencia. No, bueno, pero es que ahora no la va a alcanzar. Tampoco. Ahora parece que, porque claro, así como dicen, están igualados el voto de izquierda y de derecha, vale, si nos olvidamos de los nacionalistas, claro, los nacionalistas apoyarán de apoyar a alguien a la izquierda, a Sánchez, Esquerra Republicana no va a tener muchas dudas, es decir, los tres partidos y el PNV tampoco, los tres partidos dos de derechas están ahí bloqueados en torno a los 150 escaños y es posible que Ciudadanos pierda alguno más y lo gane el PP o Vox suba todavía un poco, pero yo creo que el reparto final va a quedar ahí en los 150. Luego hablamos, si queréis, de los pactos, de lo que se dedujo del debate, que queda un poco complicado pero luego lo podemos hablar. Vamos a comentar ahora a Albert Rivera, para muchos era el que más tenía que arriesgar en este debate con unas encuestas en contra que algunos vaticinan con un desplome importante de escaños, Albert Rivera salió a por todas y contra todos, de eso se habló, que dio caña a casi todos, especialmente a Pedro Sánchez y a Casado en algún encontronazo. Sí, bueno, Pedro Sánchez era lógico porque es el que, esto, pero efectivamente con Casado el meterse tan directamente con él y sacarle, por ejemplo, todo lo de los temas de la corrupción que además es un pasado, o sea, es el pasado de Casado lo que le pesa en ese sentido, porque es otra época, del PP, de Rajoy, el caso de Rajoy para atrás, te quiero decir que a él, él precisamente salió elegido en unas votaciones, no me pareció muy sutil, luego he dicho el sacar ahí las cosas para aquí y para allá, luego también tuvo un pequeño rifirrafe con Abascal con el tema de los chiringuitos, pero yo creo que ahí salió airoso Abascal diciéndole que precisamente por eso. de los chiringuitos, es cierto, sí, bueno, vale, pero que, de hecho, un morro, vamos, bueno, pues salió airoso, más o menos, que no engañe, eso es otra cosa, pero que, estamos hablando del debate, dijo, pues precisamente por eso, por eso, como sé cómo es, no, como sé que no vale para nada, por eso, efectivamente había estado tres o cuatro años antes esto, yo, Rivera, la verdad, si este debate con ese 35% de indecisos que se supone que tenían que ganar esta gente, o sea, dañar algún esto, yo a Rivera lo vi el más flojo de todos, en principio. Yo creo, lo he dicho al principio, que lo tenía muy difícil, el que más, con mucha diferencia, el que tenía que pegarle a todos, pero hubo un hecho, cuando entra, al principio, algún periodista le pregunta, nos va a sorprender con alguna cosa, va a sacar alguna cosa, y dice, algo habrá, ya me conocéis, claro, tú lo has comentado, todo lo que, esa escenificación que en el primer debate que estuvo Albert Rivera nos sorprendió, llamó la atención, descolocó un poco a sus adversarios, esta vez ha sido casi histriónico en algún momento, yo creo que no le ha ayudado nada, creo que ha perdido, porque además, claro, es el ladoquín, es el papel ese que baja hasta abajo, es que se inventa que la corrupción es una ecuación ahí matemática, o no sé qué, o no sé qué dice, de los 40, son todo carteles, en fin, yo creo que eso en su momento le ayudó, ayer le perjudicó. Paco. Sí, es verdad, yo me sorprendió, porque él es un buen orador, y además es un buen parlamentario, sin embargo, ayer dio el suspenso, así de claro. Sí, porque además, cuando le iban a interrumpir o a decir algo, no se ponga nervioso, siempre está con eso, no se ponga nervioso, que lo único que pretende es poner nervioso a la otra persona, pero que aquí ya nadie se pone nervioso, que todos tienen muchas conchas, y siempre está con esa coletilla. Y ya entra una especie de lema, que a mí me parece que no viene a cuento, de decir, si yo soy presidente, si yo soy presidente, si yo voy a la lotería y me toca, ¿qué voy a hacer? Me toca la primitiva. Tuve una cosa buena, que igual no trasciende tanto en el debate, pero supongo que estaba estudiado, sobre todo al principio, cuando estaba más concentrado, que él cuando habla, intenta en sus mensajes que la gente se identifique con él, es decir, ser uno más. Por ejemplo, cuando habla de Barcelona o de Cataluña, siempre dice mi tierra, es mi tierra, o mi ciudad, o no sé qué. Cuando habla de los autónomos, habla de sus padres, que son autónomos, de la tienda, el abuelo, es decir, él, sí, bueno, pero eso está bastante estudiado, ¿no? Sí, pero él lo hace. Igual pasa desapercibido y sin embargo, cuando un autónomo le está escuchando o cuando le está escuchando un catalán que siente, pues tiene ese golpe de empatía, lo que pasa que, bueno, pues lo hizo al principio y luego yo creo que ya se perdió en otras cosas. Y luego el minuto final, yo digo, bueno, ¿a quién le está copiando? Si se puede, si se puede. Eso fue tremendo. Dije, pero esto, esto, Le valen todos los demás. Es que, es que, Jorge, eso abunda en la imagen que él ya tiene. Yo creo que, sinceramente, yo creo que Rivera ha perdido el norte hace mucho tiempo, es decir, las cosas no le han salido como tenía pensadas y entonces está el partido en auténtica descomposición. Y ayer, bueno, pues fue un episodio más en la que el propio líder que tenía la oportunidad pues de apostar por otro tipo de debate, no dar esa imagen de esto que se está derrumbando, pues yo creo que tiró de todo lo que tenía, de los carteles, del bolsillo de Doraemon, sacaba allí un cartel, yo creo que podía sacar de todo y luego, es verdad que, incluso las frases, los eslóganes, resultaba realmente en algunos momentos hasta, daba hasta pena. hizo el si se puede y el todo lo que nos une o algo así, porque en otro momento hizo casi el lema del PP también. Yo no sé si, pues tiene mérito, el que le ha escrito el minuto de oro tiene mérito unir todos. No, en el minuto de oro no fue eso, pero fue en otro momento. Yo creo que fue el último. Sí, no, pero lo que dijo yo. Si se puede fue el último. Acabo así, si se puede. Sí, sí. Bueno, vamos a hablar ahora de Pablo Iglesias, el candidato de Unidas Podemos, llegaba al debate con la intención de no perder demasiados escaños en favor del voto útil del Partido Socialista, tal y como había hecho Pedro Sánchez. Pablo Iglesias le lanzó en varias ocasiones la mano a Pedro Sánchez para que pactara con ellos un gobierno de coalición no tuvo respuesta por parte del candidato socialista. Paco. Yo creo que, insisto, que he dicho antes que tiene que ir a Lourdes a gestar el milagro. Es decir, solamente le faltó ponerse de rodillas si se estaba pensando por favor, por favor, por favor, hacemos un gobierno de coalición. Pero eso da votos o no, me refiero, porque yo creo que Pablo Iglesias se quiso quitar el sanberito de que había sido culpa suya, no pactar. no, lo hizo, yo creo que ahí estuvo muy hábil porque sola culpó a Pedro Sánchez de no haber llegado a un pacto cuando ellos fueron los primeros, en los primeros encuentros que le ofrecieron la vicepresidencia de tres ministerios, él dijo que no y sin embargo tuvo la habilidad de echarle la culpa de que se han celebrado elecciones a Pedro Sánchez y él, ahí estuvo, estuvo brillante. Luego, bueno, cuando estaban hablando de política internacional, habló de los taxistas y de los alquileres, en fin, cuando, además, les reprochaba a los demás, que es que nos estamos saliendo del tema y como él hacía lo que le daba la gana, luego, en el minuto final, en el minuto de oro, leyó un tuit de una chica, que, bueno, era la chica, en fin, no me voy a poner drama, esto tal, pero, y luego, también tuvo, eso fue en los presentadores, no sé si vamos a hablar de ellos, porque, no, lo digo, no, que no es una crítica, lo digo el comentario que hizo, que hizo bueno cuando dijo hablando en el bloque de igual y paridad, dijo, hombre, aquí hay, la verdad es que si a alguien es, se le dan bien los medios y los debates es a Pablo Iglesias, tiene la capacidad de ajustar su discurso a las necesidades de cada momento, sin embargo, además, estando en una situación como ciudadanos de pérdida de escaños, sin embargo, fue capaz de situar mucho más claro su mensaje, de aparecer también, no tanto como la última vez y como un hombre de Estado, pero sí, con un discurso muy propositivo de cara a Sánchez y para mí fue el que más propuestas situó, es decir, uno las puede compartir o no compartir, pero sí que es verdad que fue desgranando algunas propuestas y por otra parte fue el que menos erró, porque yo creo que el tema de la Constitución yo le vi titubear y se dio cuenta que se había equivocado en la vivienda, es decir, eso no es una mentira a propósito, sino fue un error, yo creo que el mismo en el discurso se lió, pero fue situando elementos, bueno, pues que son, que acercan a las personas, tanto a las personas trabajadoras, hablo mucho más, tampoco llevo la cuenta, pero yo creo que habló más que los demás de los autónomos, habló de las pequeñas empresas y situó algunos elementos importantes, y de ahí él fue más al discurso, luego, es verdad que en algunos bloques se salía de madre hablando de la parte animalista o de hacer guiños a ciertos colectivos que quedaban para mi gusto demasiado forzado en ese tono, pero yo creo que es un hombre que hay que reconocer que se le da bien en el medio y es capaz de mantener el entente y sí que tiene respuestas cuando lo sitúan en una posición complicada, tiene capacidad de darle la vuelta y salir como airoso, en este sentido, más que los demás. Pero luego dice algunas mentiras muy gordas, es decir, para que no para mal, en la Constitución no figura que las pensiones tienen que actualizarse con el IPC, por ejemplo. Yo ahí lo detengo. No, pero lo ha dicho ya varias veces. Y además lo dice constantemente y es mentira, entonces dices, ¿para qué lo dice otra vez? ¿Para que eso le suena bien a determinados votantes? Supongo que será eso, ¿no? Porque sabiendo que es mentira, ¿o qué lo sabe? Es el discurso de situar en la Constitución, yo creo que además eso no puede ser así, o sea, las pensiones tienen que depender de otras cosas, no se puede situar una revalorización respecto al IPC o a otro indicador en la Constitución, es decir, eso en la Constitución no puede estar, en la Constitución. La Constitución me parece que dice algo así como que deben actualizarse, periódicamente, eso es lo que dice, pero bueno, tampoco es una mentira, otra cosa que me llamó la atención es como ahora, claro, será porque como los tiene en su casa, pues igual se ha hecho amigo de ellos, defendía a la Guardia Civil, sí, sí, me llamó la atención, pero luego, luego pensé y dije, oye, pues igual que ahora convivido más, pues los tiene en su casa, pues igual, me llamó la atención. Yo que coincido bastante poco, la verdad, con las cosas que dice Pablo Iglesias, lo que sí que le reconozco, creo que debatiendo es el que mejor maneja las técnicas del debate y los tiempos y el tono, es el que sabe coger, además, es el que parece que está debatiendo, los demás sí que parece que están cada uno a lo suyo y sin embargo, él siempre tiene unos segundos para enlazar los temas de los que se está hablando y luego ya llevar el agua a su molino, pero nos da la impresión de que él está debatiendo y queriendo discutir propuestas, etcétera, con los demás más que los otros que parece que nos vienen a contar cada uno su libro y eso yo creo que es, con carácter general, creo que es muy positivo para él, pero luego tiene además una gran habilidad en manejar los tiempos y las cosas que dice para llegar a su electorado, él sabe muy bien a quien se dirige, a mí me parece que después de este debate todavía le ha cortado más a Errejón sus posibilidades, Errejón, para empezar, no estaba ahí y yo creo que él ha centrado bastante bien, yo le he seguido bastante la campaña a Iglesias y está centrando bastante bien todos los mensajes que quiere para su electorado, que es el que le va a votar, para que ese electorado no se le vaya al PSOE pensando que para qué, que es lo que le ha pasado a Rivera, para qué te voy a votar si luego el voto no ha valido para nada, ¿no? ¿Entre el original y la copia? Efectivamente, entre el original y la copia me voy al Partido Socialista y no, yo creo que está dentro de la caída intentando minimizar daños, ¿no? Pero si Errejón es una flor de un día, ha sido pura flor de un día, pero es este día, es para estas elecciones, probablemente no ocurra nada más, pero bueno, si en estas elecciones no es lo mismo que le quite tres escaños que que le quite siete, es que es así. Hablamos ahora de Santiago Abascal, el líder de Vox llegaba como para su primer debate, nunca había tenido un debate porque hasta ahora Vox no había tenido representación en el Congreso de los Diputados. ¿Cómo lo visteis vosotros? Pues mira, yo creo que como era el nuevo y él iba más contento que unas castañuelas al debate, por fin estaba ahí y tenía visibilidad, encima le toca el sorteo en medio, es el único que va sin corbata, es decir, hubo cantidad de cosas que bueno, pues tú te fijabas en Abascal porque es el que está y luego sus mensajes que tampoco comparto, la mayoría, pues son mensajes muy simples, muy claros, pero que llegan de una manera muy nítida a su electorado, sin matices, es una persona que va sota caballo y rey y por lo tanto desde el punto de vista de la eficacia, pues le vi estupendo y habló muy bien y se mantuvo tranquilo y fue además de menos a más, lo cual es bueno también en debate si no te has ido a la cama, claro. Entonces, bueno, acabó bien porque al principio era mucho mirar a la cámara y luego sí que ya entró en el cuerpo a cuerpo con otros y se defendió muy bien en ese aspecto. Hombre, era la expectación, ¿no? Porque era el nuevo. Yo creo que tanto el look como todo su discurso lo tenía muy preparado. Y yo creo que ese de menos a más también estaba preparado. Yo creo que la verdad es que casi todos los medios de comunicación han dicho que les había sorprendido porque el tono efectivamente puede decir lo que diga, te gustará o no te gustará, compartes o no, pero sí que el tono fue muy tranquilo y muy moderado. Fijaros hasta qué punto que incluso Errejón, que estuvo ayer en otra cadena también comentando el debate, lo que le había sorprendido es que le habían dejado como una autopista abascal, Y que nadie, a las cosas que dijo, quitando con Iglesias que tuvo el rifirrafe ese pequeño y con lo de los otros, nadie le contradijo nada ni le dijeron nada. O sea, nadie se metió con él, nadie le llevó la contraria, nadie le preguntó nada. No, estaba ahí. Hay a veces mentiras que no me lo dice ni siquiera contar. Pero a algunas propuestas tampoco le contradicen a alguien. Pero no le dijeron nada a nadie. El ninguno al adversario también es una táctica, no quiero entrar en sus cosas, no tengo nada que ganar ahí y ya está. pero hombre, hay cosas, es decir, yo reconozco que, no compartiendo en absoluto la posición de Abascal, lo hizo bien, es que se limitó a tres cuestiones, es decir, Cataluña, los tanques a la calle y los problemas son por culpa de las autonomías y de los inmigrantes. Es decir, no salió, es decir, ese elemento lo aplicaba a cualquier, prácticamente, a cualquier bloque y es verdad que lo de la autopista, a mí, eso sí que me parece realmente peligroso. Es decir, que ni izquierda ni derecha le digan a Abascal lo que representa el estado de autonomías con todos sus defectos y todas sus cuestiones a mejorar, lo que ha significado y todavía significa para este país, a mí me parece realmente peligroso. Es decir, que todos los partidos en este país hemos acordado el estado de autonomías y que hay que mejorar y que hay que avanzar, pero que nadie le discuta y que todos los problemas sean esos, a mí me parece realmente seriores. Es decir, es que es falso lo que dice. O sea, ya no solo hacer las afirmaciones que hizo que hoy todos los medios las desmienten, es decir, darle la vuelta a las violaciones que el 70% son inmigrantes y el 30% españoles cuando es exactamente al contrario, cuando diga que hay estadísticas que defienden lo contrario, ahí habían salido una serie de, además lo ha hecho incluso la televisión pública, es decir, que a mí, eso sí que me ha sorprendido, es decir, relatando, hay cosas que no son ciertas y que no la de cancha. Yo me, eso está claro, es decir, si yo tengo que pactar, si te voy a necesitar, a lo mejor no para entrar en el gobierno, pero si necesito tus votos para ser investido aquí, allá, en Cuenca o en el gobierno central, no me voy a meter contigo, pero es que hay elementos, es decir, cuando se dice de ilegalizar el partido nacionalista vasco, que hombre, alguien debería haber puesto un poco de cordura, me da igual la izquierda que la derecha y lo del estado de las autonomías lo repitió constantemente y yo creo que hay que ser un poco más serio. Igual no fue por lo que decía Julio, no, 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 que en cuanto a lo de las violaciones, lo de las manadas, si vamos a ser rigurosos, los datos que hay son del 2016, los datos que hay, o sea, ahora todavía no hay datos, efectivamente, no era el 70% de inmigrantes, sino que en el 2016 el 70% eran españoles, pero son del 2016, porque todavía no hay datos, lo demás no está tipificado. Eso se ha utilizado mal. Sí, vale, vale. Y es a propósito, no ha sido error. No, y en cuanto a decir lo de los 90.000 millones de las autonomías, él sabe perfectamente que no se hace. O 900.000, puede decir la cifra que le dé la ganada. Ahora, también os digo una cosa, se la inventa y ya está. También os digo una cosa, hay mucha gente, hay mucha gente y no digo que precisamente sean partidarios de vos, que no está de acuerdo con las autonomías, pero bueno. Eso es distinto. Sí, estoy diciendo. Tenemos un Estado centralista, pero es que, de verdad, se decide cambiar el modelo, pero no culpar a las autonomías de todos los malos. Ya, ya, ya. Pero digo que hay gente, que hay gente que efectivamente no está de acuerdo con las autonomías. Sobre todo, más perdona, más que con las autonomías, yo creo que con las excesivas transferencias que se han hecho a las autonomías. Pero eso, en el CIS, en el CIS, la mayoría de los españoles, ¿no? Si nos vamos al CIS, yo creo que la mayoría de los españoles están a favor del Estado de autonomías, con más o menos competencias. Yo creo que el gran logro de la convivencia, de la situación de prosperidad y de bienestar que hemos conseguido y de... es el Estado autonómico. Es un invento maravilloso en su momento. En la transición se inventa un modelo de Estado que ha sido una de las armas más importantes o la más importante para llegar donde hemos llegado una situación. Ahora tenemos un conflicto en Cataluña, pero... No, pero es por más esas horas un conflicto que se manifiesta en Cataluña de una determinada manera, pero tenemos un problema general. Pero hay que abordarlo. Pero que habrá que abordarlo. Han llegado a un nivel... Pero no podemos dudar que desde el año 78 hoy el progreso en España, el bienestar, los derechos, las libertades, todo ha mejorado de una manera muy notable. Y la gestión también. Y la gestión también se mejora porque es mucho más cercana y el Estado autonómico te permite esa cercanía que tú puedas ir a reclamar en tu territorio unos determinados servicios que si te los dan desde Madrid y te los dan mal vete tú a protestarle al maestro Armero. Yo creo que es una de las grandes cosas que tenemos. A partir de ahí se podrá mejorar, igual alguna transferencia se puede acotar. Bueno, yo siempre... La financiación también. La financiación, la financiación... Yo creo que la gente está un poco mosqueada en el tema de las autonomías, sobre todo en el gran conglomerado de chiringuitos que se han creado alrededor de las autonomías y donde además muchas de ellas no han servido para eliminar duplicidades con el Estado central y eso la gente se crea. Respecto a que se pueda quitar o no quitar los Estados alemanes, los lander, algunas de las transferencias de un Estado federal las han pasado al Estado central. Pero fíjateos una cosa, hoy con toda esa transferencia que hay, hoy ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas están incrementando la deuda pública y sin embargo todo el crecimiento de deuda pública se debe al Estado. Todo. O sea, que también se han sabido contener las administraciones más cercanas. Bueno, algunas más que otras. Bueno, algunas más que otras, pero en su conjunto a fecha de hoy desde que... Pero yo te pregunto preguntaría ¿cuánto nos cuestan ciertas comunidades? Oye, ¿y del Estado? ¿Cuánto nos cuestan algunas cosas? Pues es que también es así. Vamos a cambiar... O sea, esto... Sí, que nos hemos ido. Nos hemos ido. Pero vamos a hacer aquí el debate a cinco casi. Sí, pero es que para La Rioja además es especialmente importante la autonomía. No, sí. Porque fue un milagro que La Rioja fuese comunidad autónoma y mira, aquí estamos. Dímelo a mí. Oye, el 9 de junio se invitó a la tertulia del Día de la Rioja. Bueno, vamos a hablar de algunas de las propuestas. Si te parece, retomamos esa idea que tú sacaste, Carmen. Fue uno de los momentos más comentados en las redes sociales. Ana Blanco, una de las dos moderadoras del debate, hizo hincapié en la no existencia de ninguna mujer entre los cinco candidatos a la presidencia del gobierno. ¿Cómo lo visteis o cómo lo veis vosotros? ¿Llegará un momento en el que ella candidata? Vamos a ver, yo ya sabéis que siempre y lo repito y una y otra vez que a mí lo de la paridad por la paridad no estoy de acuerdo. Pero lo que no me creo es que no haya ninguna mujer en España que no tenga la misma capacidad o más que los señores que estaban allí. Entonces, lo que sí que me hace gracia es que tanto que hablan de paridad, tanto que hablan de igualdad, efectivamente chocaba que los representantes, incluso si contamos el sexto o en todos los demás, son todos hombres. Hombre, es un poco... Coalición Canarias tiene chicas, La única. Coalición Canarias es mujer. La única. Pero bueno, fíjate tú. En el caso del PNV fue un hombre. Cuando fueron todas las mujeres en el debate que hicieron... Porque no había mujer. Bueno, pues bien, eso fue. Pero Paco, eso no me satisface porque no es lo normal. Pero fíjate, es fruto también. Pero todavía yo no he visto, fíjate tú, que se les cae la lengua de lo que dicen... Eso, eso. Por ejemplo, algunas feministas, aunque se llaman feministas, pero que tampoco las veo que suban para arriba. Es decir, podría decir alguno de los nombres, que todo el mundo lo sabemos, pero ahí va su marido o su compañero. Pero no va ahí. Ella no va. Yo creo que en este caso también ya es fruto de cierta casualidad. Y de tiempo. Eso no quiere decir que no haya... No, 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 te lo juro. Pues desde la democracia llevamos todo casualidades. No, no, pero hombre, escuchame un momento. Pedro Sánchez es candidato porque le gana las primarias a Susana Díaz y podía haber sido Susana perfectamente. Y Pablo Casado se lo gana a Soraya de Santa María. Con lo cual, podían haber sido dos. Es decir, bueno, pues ahí ha habido unas primarias y han ganado. Me parece mucho mejor eso, que se gane por unas primarias, que hubiesen dicho, bueno, pues como toca chica, porque antes estaba Rajoy, eso ahora ya hay como... Eso no. Eso ya te he dicho. Que la paridad por la paridad no. Quiero decir, que no podemos descartar, creo yo, que en el próximo debate, si esta legislatura aguanta un poco, pues igual haya mayoría de mujeres. Porque eso se puede producir ya de manera natural en cualquier momento. No tenían más que... Lo que ocurre ahora no se produce de forma natural. Es fruto, bueno, de una sociedad evidentemente machista y de casas. O sea, que el casado gana porque es machista. No, pero es decir, las segundas líneas y los aparatos de los partidos me coincidirán que quien acumula el poder de una manera casi exponencial son los hombres. Es verdad que hay una segunda fila de mujeres muy potentes. Las segundas espadas de la mayoría de los partidos son mujeres. Son mujeres y son mujeres muchísimo más capacitadas. Lista al Parlamento por La Rioja. Cuca Gamarra, número uno del PP, esta chica Marrodán, me parece que... María Marrodán, María Marrodán, del PSOE, María Luis Alonso, de Ciudadanos, en fin, creo que... Sí, que sí, pero que yo estoy constatando el hecho de que la periodista dijo, hombre, me llama la atención que hablando en el bloque de igualdad y paridad tengamos este planteo. Ah, bueno, bien. Como estamos hablando del debate, como me dices tú, me re-invito al debate. Bueno, lanzo un mensaje yo creo que positivo. Yo creo que es bueno que también nos demos cuenta de que hay que... las mujeres pueden aportar mucho al mundo de la política. Igual, no mucho, igual. Pero yo creo que igual que han llegado a la política regional y tenemos presidentas de gobiernos económicos, yo estoy convencido de que más pronto que tarde tenemos una presidenta de gobierno. Claro que sí. Más rápidamente ahora, porque nos vamos a quedar sin tiempo, de las propuestas que salieron, ¿con cuál os quedáis, cuál os llamamos la atención, cuál creéis que ha sido alguna de las más llamativas? Es que para mí no hubo ninguna. A mí la más magnativa fue la de la vicepresidencia económica que no sé si es que va a ser única o va a ser varias vicepresidencias, la creación de los ministerios, ese de, como dices tú, que el de pugas y chinches es el único que falta. A mí se sí que me... Anunció un ministerio de la España vaciada, ¿no? Del reto demográfico. Anunció demasiado ministerio. Todo mucho, sí, fue todo muy farragoso, todo muy seguido con una metralleta. Coincido, es decir, propuestas de verdad que vayan a cambiar las cosas, no hubo, nadie se acaso mojar. Sí que es verdad que hubo un... Yo coincido, hay algún guiño en la propuesta un poco estrella de Nadia Calviño. Yo hoy vi un guiño a la parte más derecha, a la parte de ciudadanos, porque en las últimas semanas la ministra se ha destacado por hacer, abandonar ciertas propuestas más socialistas y abrazar propuestas que tienen que ver mucho más con el contrato único, con la mochila austriaca y con elementos mucho más compartidos con ciudadanos y con el Partido Popular que con la izquierda. Yo hoy, es decir, el primer anuncio y la pone, la sitúa en la punta de lanza de su nuevo gobierno a alguien que tiene un perfil y unas propuestas en las últimas semanas hemos venido detectando mucho más cercanas a lo que plantea Ciudadanos o lo que puede plantear el Partido Popular. Yo creo que él lo plantea como mujer bien situada en Europa. Y lo dijo además. Pero las propuestas que está situando no son las que situaba hace unos meses el partido. El perfil de ella creéis que es más internacional, más mirando hacia Europa. A mí, sorprenderme, la única que me sorprendió de verdad es la que os he dicho de Sánchez pidiendo recuperar el delito para el tema de la convocatoria de los referéndums porque me sorprendió sorpresiva que me parezca especialmente relevante ponerla en este debate y a mí las que más me gustan son las de bajadas de impuestos. O sea que tanto claro, sí, sí, yo soy liberal y por lo tanto... La de Abascal fue la que más me gustó. Eso también hay que decirlo. Es decir, plantear la mayor rebaja de impuestos que se ha hecho a los ricos en este país y que todo el mundo se quede tan tranquilo. Justo en esa no estaba pensando. Estaba pensando en las de Rivera y en las de Pablo Casado. Sí, porque Abascal Abascal dijo una barbaridad. Pero puede decir es que Abascal no dijo una es que todo lo plantea en unos términos desorbitados. Todo lo que dice quien más gana de quien más gana de la mayor rebaja de impuestos ya está, se acabó y no vamos a pagar nadie nada. De todas formas tengo que decir que de las cosas que proponen y de las cosas que se dicen que van a hacer y de las cosas que se prometen desgraciadamente luego la realidad es que nada de nada. A mí me pareció interesante lo de la ley de la familia que comentó Rivera. Presidente de la familia. Me pareció como nuevo a la hora aglutinaba todo lo que pasa es que eso no fue capaz de desarrollarlo o no es que no lo tiene simplemente lo ha lanzado ahí. Bueno y que en un debate tampoco puedes descender mucho Sí, porque metió familias autónomas y de coctelera un tanto extraña pero era una idea que se está extendiendo en Europa por cierto tanto en los países nórdicos que ahora tienen incluso en Francia y en Holanda que es lo que también en Alemania o sea que me parece un tema claro está hablando de la despoblación de la natalidad del envejecimiento es decir todo eso la aglutina y otra propuesta que me instrició profundamente es la vuelta a la asignatura obligatoria de la educación para la ciudadanía antigua llamada de otra manera ¿no? Valores cívicos la educación en valores lo mismo educación otra vez Bueno pues vamos a hablar ahora de otro de los puntos calientes que pensábamos resolver en el debate y que creo no sé ustedes en casa y lo que opinan mis compañeros de mesa pero no quedó nada claro y es el futuro que nos esperan los españoles a partir del 11 de noviembre si analizamos un poco la actitud de ambos de los cinco candidatos parece ser que Iglesias está dispuesto a pactar con Pedro Sánchez eso sí siempre con un gobierno de coalición Albert Rivera quiere ser ahora la llave de la gobernabilidad y apoyar la gobernabilidad en cualquier dirección Pablo Casado aspira a poder reunir apoyos suficientes para desbancar a Sánchez y Sánchez sorprendió vosotros como lo visteis algunos han criticado esa actitud de o yo o nada o solo yo o nada como que daba por hecho que o gobernaría solo o no habría gobierno ¿vosotros como lo veis? es que en los votos que tienes o que vas a tener decir que quiero gobernar yo solo pues es elecciones en febrero del año que viene claro si es eso está peor ahora el panorama vamos a recuperar porque estamos igual igual que en abril vamos a recuperar la última encuesta electoral que se ha publicado creo que ya no se pueden publicar más por la ley electoral creo que es la última es la de GAT3 para el diario ABC bueno está la cosa todavía igual o más complicada si cabe vosotros como veis el panorama pero es que además es decir yo creo que yo creo que quería dar claro que Sánchez no quiere gobernar con iglesias yo no sé yo no sé por qué activa y pasiva lo quiere decir hay otra alternativa Sánchez ha descartado la gran coalición la famosa acuerdo con el PP lo ha descartado con Ciudadanos no sumaría el PP también ha dicho que se va a tener que no se va a abstener bueno yo creo que hay dos opciones una la que ha fracasado ahora que es la la del el Partido Socialista Unidas Podemos y los nacionalistas Escarga Republicana etcétera pero si baja tanto esa posibilidad o la otra posibilidad para evitar eso es que se abstenga el PP una abstención técnica parecida a la que ocurrió para que fuese Rajoy presidente yo no veo más opciones yo creo que estamos efectivamente igual y claro lo que tampoco se puede pretender es decir no quiero ceder nada no quiero conceder nada y entonces yo soy el único y me tenéis que votar a mí a cambio de nada es que eso es imposible es una quimera y parece ser además que soy el único que puedo gobernar los demás no valéis en fin son mensajes que pero el problema es que como dice Paco nos vamos a o como no tengan altura de mirar y como no tengan visión de Estado y como no cedan sus partidismos y se pongan realmente a trabajar por los españoles estamos en las mismas yo creo que es un poco la sensación que da vamos a repetir con ligeras variaciones el mismo esquema pero por mucho que nos convoquen a los ciudadanos a votar se va a reproducir hablan de fragmentación pero como si eso fuera algo antinatural y malo decir los ciudadanos eligen elegimos votamos y luego ellos tienen la responsabilidad de ponerse de acuerdo si cada uno se encierra en las cuatro paredes de sus propuestas y no es capaz de ver algo positivo en los demás es decir estamos condenados a repetir una otra vez porque parecen algunos empeñados en que los que nos equivocamos somos nosotros y por lo tanto tenemos que darle a las mayorías yo creo que Pedro Sánchez se equivoca al plantear eso en el minuto uno yo creo que es un error es decir por mucho que sea investido presidente va a necesitar consensos para mucho de lo que hay que legislar en este país y no se puede seguir haciendo en este país las cosas por decreto ley yo creo que es una mala táctica y por lo tanto yo creo que la política en este país de verdad tiene que cambiar y no sé si estamos acostumbrados o pensando en eso y lo dice alguien que todos los días casi literalmente se sienta con un sindicalista con la contraparte con intereses totalmente opuestos y llegamos a acuerdos y llegamos a acuerdos todos los días con compañeros de viaje con los que nos disputamos en las elecciones sindicales y al mismo tiempo pactamos con alguien que tiene intereses contrapuestos y somos capaces en la mayoría de los casos con conflicto con tensiones o con mucho esfuerzo por ambas partes de llegar a acuerdos pero esto no hemos sido capaces en este país de trasladarlo a la política y ese es el gran fallo que tenemos o la gran carencia que tenemos cosas acuerdos como los que se dan en Europa y no hablo solo de grandes coaliciones son impensables en este momento en España y ahí tenemos que resolverlo que nadie se ha escuchado que he dicho cambiemos los líderes vamos a cambiarlo si fracasan pero que no lo decidimos nosotros que votamos el domingo vamos a darle un poco de margen vamos a darle un poco de margen después del día de diez yo lo que creo es que que no nos cambia por nosotros que lo eligen los partidos volveremos a entrar en una legislatura que no acabará probablemente o sea yo confío en que se forme gobierno relativamente pronto porque si no pero gobierno como sea bueno gobierno yo ahora pregunto gobierno a costa de lo que sea yo si dependiese de mi creo que el partido popular antes de que se haga un gobierno frankenstein de esto si gana las elecciones el partido socialista le debería apoyar vamos a apoyar abstenerse y al revés también si las gana el partido popular se debería extener el partido socialista eso es lo que yo creo que se debería hacer en este momento para echar a andar y ahora con eso pues probablemente tengas elecciones otra vez en dos años es posible aguantar mucho tiempo así no es fácil pero bueno mucha gente dice que una abstención por ejemplo del partido popular en este caso con un Vox si se cumplen las encuestas tan crecido dejaría la imagen de la oposición a Vox y no a Pablo Casado eso es posible facilitaría y en caso de que el partido popular obrara un milagro y sacara más escaños que Sánchez no sé yo si el partido socialista se abstendría ya por eso he dicho que yo a título particular lo que a mí me gustaría que ocurriese porque creo que yo creo que ahora un gobierno maniatado por un partido claramente que está pidiendo la independencia de Cataluña pues me parece que no podemos ir a ninguna o la necesidad de un gobierno para todo ya es algo crucial es vital dedicado a su gobierno tenemos el país parado el parado en cantidad de cosas Jorge sindicalista que sabe las cosas sabe que es así que tenemos parado es que hay un elemento que es fundamental las políticas se demuestran se llevan a cabo mediante los presupuestos y seguimos con los de Montoro estamos con los de Montoro y el mundo del trabajo el mercado laboral la situación económica ha variado y está todo el mundo encorsetado en cuanto a inversiones en cuanto a expectativas es que estamos estamos asfixiados realmente y en un momento que vuelve a ser un momento muy difícil que tenemos tenemos que otra crisis casi llamando ahí a la puerta tenemos que estar preparados no podemos funcionar con las recetas que estaban diseñadas para otro momento económico y social es decir y esto es una urgencia y tenían que entenderlo así yo no sé si con las tensiones hay que establecer cuáles son los retos que tiene que afrontar este país pero de manera inmediata bueno veremos a ver qué pasa el próximo domingo 10 de noviembre en esa noche electoral las primeras declaraciones de los líderes políticos podrán dibujar ya un mapa de lo que podrá pasar en las próximas semanas si habrá gobierno si habrá gobierno o no en cualquier caso cubriremos la jornada electoral y se lo contaremos el lunes en conexión rioja gracias a los nos hemos quedado sin tiempo no, 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 no no, 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 no pero aquí me ponen la música si me ponen la música ¿me la ponéis o me la quitáis? la han quitado la han quitado la han quitado es que cuando escucho la música es que me tengo que ir pero 3 minutos me dan 3 minutos me dan bueno, hablamos un poco así brevemente del paro han dado la subida del paro 1290 personas más en la rioja un 10% de tasa pero el dato positivo es la afiliación a la ciudad social que creo ha subido en 1800 personas valoración así rápida la clave está el patrón del paro siempre se repite un año tras otro cogemos las estadísticas un poco más arriba después de nuestro verano que se trata del mes de agosto y septiembre que la agricultura y los servicios tiran del empleo salvan los datos de septiembre siempre caemos en octubre y ahí la industria que es la que debería mantener un poco el listón y el incremento evidentemente con unos presupuestos prorrogados y prorrogados pues no hay expectativas no se puede generar el empleo más estable que pueden significar los sectores industriales es decir mientras no cambiamos el modelo económico y las políticas esto se va a repetir ya pero este dato este dato no digo en la Rioja o digo a nivel España es el peor desde 2012 de todas formas yo es que antes de entrar le pregunto a Jorge porque yo hay una cosa que no entiendo es le he dicho o sea casi se van 100 mil al paro pero suben 100 mil en la seguridad social bueno y la Rioja más o menos entonces yo nunca entiendo por qué los datos del paro son los mismos casi que los afiliados se lo he preguntado pero no siempre coincide casi siempre casi siempre y me ha dicho que es complicado y aquí nos lo explicará otro día porque yo es algo que no entiendo otro día te invito y hablamos que no entiendo otro día como coincide siempre bueno en cualquier caso yo creo que todos coinciden esta mañana hemos hablado en conexión con la FERT otros sindicatos también han hablado hasta mañana que hay que tomar medidas porque la economía parece que se está ralentizando y cuanto antes le tomamos es que todavía en la Rioja por ejemplo no hemos llegado a los niveles previos a la crisis y sin embargo ya estamos afrontando casi otra casi por lo menos una desaceleración yo creo que tenemos que tomar medidas con cierta urgencia bueno pues que me pongan la música compañeros y nos vamos muchas gracias a los cuatro por estar aquí esta noche nosotros nos despedimos pasen una buena noche ya saben que mañana nos veremos a las dos de la tarde en conexión Rioja y luego no se lo pierdan porque soy muy pesado pero que sí hay que verlo el programa Mujeres y Riojanas cambia de día del jueves al miércoles será mañana a las nueve y media y nuestra compañera Monse Catalán ha hablado con mujeres que trabajan en el ámbito de la solidaridad no se lo pierdan adiós buenas noches no se lo pierdan 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 no se lo pierdan